Música Una vez más, trabajando de la mano con el arquitecto Jason Benítez, este sueño se podrá cumplir. Esta no será una casa más en este vecindario exclusivo de la ciudad de Tijuana. Será la casa de una gran familia. La construcción en su totalidad estará hecha con contenedores marítimos, dando una casa de dos niveles. Música La estructura la forma en 14 contenedores de 40 pies Haikyuu. Música Esto es apenas el comienzo, aunque el final está más cerca de lo que parece. Música 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 Música